Quiero que ahora mismo todo el mundo se suscriba con la campanita para no perderos este salseo Y además, código harta en vuestra tienda de informe Chicos, este vídeo es muy complicado de introducir y de explicar En el caso de mis chavales, en este vídeo vais a literalmente a flipar Ha pasado una cosa fatal y una maldita tragedia Mi crush se ha peleado un montonazo con su novio Como sabéis, mi crush Tanex tiene novio Y yo intento que ese novio se vaya porque la quiero solamente para mí Y entre comillas, ha sido una desgracia para ella, pero para mí ha sido la hostia Ya que ella se ha cabreado con él y yo he aprovechado esa situación un montonazo Han tenido una pelea increíble de pareja Y harta, siempre está atento Mi crush estaba ya es que llorando después de la conversación que tuvo con su novio Bajó a donde graba y me invitó a este precioso juego Me empezó a contar barbaridades, me empezó a contar lo que le había pasado con su novio Y harta, no fue tonto, fue muy listo Aproveché esa situación para llamar a Tanex a mi casa Que venga desde Canarias en avión para verme Porque la vamos a liar muchísimo No os voy a decir su respuesta de momento Pero digo que es la mejor respuesta que he escuchado en toda mi vida En la escuela los profesores me han dado exámenes con nueve Me decían que mis respuestas eran increíbles Pero os digo yo que esta respuesta ha sido la mejor de toda mi vida La invité a mi casa, a la habitación que está al lado mía y que no vive absolutamente nadie Yo ya estaba haciéndome planes, yo ya me estaba imaginando todo lo que íbamos a hacer ahí Pero chicos, lo importante aquí son mis padres Y creo que mis padres no estaban muy de acuerdo con que Tanex y yo nos veamos en la vida real Así que yo no digo nada y mirad lo que ha pasado en todo este vídeo Os recomiendo que os quedéis hasta el final Porque si no, no os vais a entrar del salseo Quiero a todo el mundo suscrito al canal con la campanita Para no perderos lo que pasa con mi crush Quiero que lleguemos a 20.000 likes Y que todo el mundo ponga el código harta para conseguir que su crush le haga caso ¡Código harta! Déjame ir, déjame ir Pesado Dime que hiciste Que no hice nada, mi niño Que te vayas, tío, me des tranquila ya, loco Dime, dime ¿Puede venir un momento? ¿For night para decirte una cosa? ¿Para qué? Para hablar una cosa, porfa ¿Puede venir? Yo estoy aquí Vale, pues invítame, porfa, un momento Vale, voy Tío, es siempre lo mismo, tío Me peleé con este hombre otra vez ¿En qué sentido? Que me peleé otra vez con él, tío Está trabado la cabeza, loco Viene un amigo a mi casa Que iba a jugar, iba a enseñar el nuevo PC y tal Y estábamos arriba Y de repente, como estábamos los dos en la habitación Pues la cara se rayó todo Viene y como lo vean los dos solos en la habitación Que no estaba mi hermano Empieza a decirme ¿Qué hago con él solo? ¿Qué tal? ¿Qué hice? ¿Qué tal? ¿Qué hice? Que es amigo mío, ¿sabes? Pues yo no entiendo a tu novio, sinceramente Si se cabreaba por eso Joder, madre mía Hermana Para cabrearse por eso Que no entiendo nada, tío De verdad, tío Estoy súper reía, tío Hoy te tiré la ley Bro ¿Y qué vas a hacer? Que no sé, tío De verdad Que me dan ganas de desaparecerme de aquí, tío De desconectar, tío De pitarme de aquí, ¿sabes? Tía, pues mira Mira, yo te quiero ver desde hace muchísimo tiempo Que ya lo sabes Y tú supuestamente a mí también, ¿no? Sí Pues mira, en mi casa tengo una habitación libre Vente Vente, vivimos juntos Y hacemos muchas cosas juntos Voy a tu casa, tío Si este hombre se entera o algo Que capaz que viene este hombre, ¿sabes? No sé qué le pasa últimamente, tío Estás teniendo unos celos increíbles, tío Un amigo del instituto, ¿sabes? Te hace un montón de años Por la cara, ¿sabes? Mira, déjale por mí, tío Que yo soy mucho mejor y lo sabes Yo soy mucho mejor Que, tío, por lo menos me he sacado una sonrisa, tío Porque estoy unos días malísimos, en serio A mí me encantaría A mí me encantaría que vinieses para mi casa Tengo una habitación libre para ti Y estás al lado de la mía Me gustaría irme para tu casa, tío ¿Te gustaría venir a mi casa? ¿Quieres venir a mi casa? Hombre, sé, claro que yo quiero ir a tu casa Entonces, ¿qué? Voy a mirar la habitación y todo el rollo Y te comento, ¿vale? Vale, vale, llámame entonces Vale, vale, perfecto Y se lía, se lía, se lía Vale, mi niño Vale, chavales, me he ido de Tanix Y ahora es nuestro momento de investigar nuestra habitación Que básicamente la habitación está como, entre comillas, desierta Y se suponía que, pues, en la otra habitación tenía que vivir mi hermano Pero está mal, bueno, está estudiando cosas raras El caso, entonces, ahí lo que quiero hacer es que venga Tanix, ¿vale? Porque me ha contado que se ha peleado con su novio Y toda esa pesca Me ha dado bastante pena Porque, tío, llevaba mucho con su novio y toda esa pesca Y se han peleado muchísimo Por lo cual, ella se ha ofrecido a venir a mi casa Y yo quiero, de verdad, muchísimo que venga Porque tanto la quiero ver en la vida real Y vamos a liarla muchísimo Vamos a hacer muchísimas cosas Vale, chavales, como veis, aquí está mi habitación Que pone Arta Star Que era un clan de clan royal que yo tenía Y aquí pone mi nombre y toda esa pesca Entonces, esta es mi habitación Y esta es la habitación que no utilizamos Aquí es donde quiero que viva Tanix Ya que esta habitación está súper cerca de mi habitación Que es donde yo duermo Y te digo yo, que por la noche aquí se pueden liar muchísimas cosas Pueden pasar muchas cosas Que yo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Bueno, el caso, chicos Mirad lo que pasa con esta habitación Y porque quiero que Tanix se quede aquí Mirad, fijaros en la habitación Está como, o sea, no hay absolutamente nada Está la cama, ¿vale? Y está absolutamente todo destrozado Entonces aquí quiero hacer como un ambiente romántico Poner velas, poner de todo Poner corazones Para que cuando venga, flipe Y se quiera quedar conmigo para toda la vida Lo siento, novio de Tanix Pero Tanix ya es mía Vale, y la cosa es ¿Dónde puedo meter yo estas cosas? Vale, voy a preguntárselo a mis padres Concretamente a mi madre Porque es la que, yo que sé Utiliza estas cosas Y no sé dónde poner esto Tanix, te espero aquí Así que no tengo ni idea De dónde están mis padres Voy a bajar por las escaleras Y los voy a buscar Creo que están, mira, sí, sí Perfecto, están aquí, ¿vale? Creo que están tomando el té, ¿vale? Mamá, ¿dónde puedo tirar las cosas De la habitación secundaria? ¿Qué вещи? ¿Por qué voy a tirar? Ah, porque va a venir Tanix ¿Y quién es Tanix? Tanix es una youtuber española Que es mi cruz Vive en Gran Canaria Y se ha peleado con su novio Y ahora mismo va a venir a mi casa Yo es primero que se escucha Pero si te lo había dicho yo hace un mes Más o menos, o más No, espérate un segundo ¿Tienes que nos ha dicho algo Que tal vez nos ha dicho Que, tal vez, que ella te va a venir Pero nosotros no hablábamos Que ella, tal vez, va a venir A ver, tienen que venir ya de ya O sea, porque ha cogido los billetes de avión Y toda esa pesca No puedes hacer eso Yo voy a limpiar la habitación entera Me decís dónde dejo las cosas Y ya está No, 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 no Podожди, eso es твои проблемы Ты с нами не согласовал ничего Muy против Y ahora que le voy a decir a Tanix Que no, que no puede ser Que devuelvan los billetes de avión Porque sí, o que No, porque esa habitación La voy a limpiar Y va a vivir ahí Nada Una semana, dos Lo que sea No, подожди Ты живешь с нами в семье Pero a ver, que os molesta una chica viviendo en la habitación secundaria que no va a hacer nada Pero... 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 Flippo, hermano Pero es que va a venir ya de ya que no me puedes hacer esto Te lo estoy diciendo otra vez, que no puedes hacer eso Porque viene ya de ya y tengo que limpiar la habitación que no, que no voy a ver el té ahora mismo con vosotros vale, te estoy diciendo, vamos a hablarlo tranquilo y tú me dejas que limpie la habitación, que la de decorar románticamente para que venga Tanex desde donde te hagan que venir y punto y así no tienes problemas, ni tú, ni tengo problemas y yo porque yo llevo la responsabilidad de esa persona нет, 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 yo против no sé, вот, спросí mamá o sea, que limpia la habitación o no? нет no, de verdad, paso, paso de hablar con vosotros porque es que ya, de verdad es que me estáis defraudando, tío, en serio me cago en la puta, tío ahora vamos a llamar a Tanex y hacer la puta mierda joder, macho, tío, 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 tío me cago en la puta, tío voy a imitar a Tanex ya, tío ahora, ¿qué pasó? hola, Tanex ¿qué pasa, tío? tengo un problema súper gordo, de verdad ¿el qué? me estás preocupando, eh mira, antes de decirte todo, de verdad, te digo lo siento a ver, te explico, sé que te dije que sí que podías venir a mi casa y que tenía habitación y que te la iba a preparar solamente para ti pero... es que mis padres se han puesto a gritarme que no, que no puedes venir, que solo tengo 16 años, bueno ¿qué dices, tío? ¿en serio? lo siento, pero es que te lo prometo que intentaré, intentaré solucionar este problema, te lo prometo ¿pero de qué me sirve que lo intentes solucionar? necesito que lo soluciones ya, tío, me dijiste que iba a ir, tío, y ahora me dices esto, tío no te preocupes, de verdad, mañana pasado voy a ir con mis padres, voy a hablarlo seriamente y te prometo que vas a venir a mi casa te lo prometo por lo más que quieras en este mundo que no sé, tío, igual no quieres que vaya a tu casa, igual me lo estás diciendo para que no vaya, no sé, tío, estoy todo rayada, de verdad que no, que no, que te lo prometo, te lo prometo, te lo juro que vas a venir a mi casa y vas a dormir en esa habitación, te lo prometo tío, estoy súper rayada, en serio, necesito que me lo soluciones ya mira, Tanes, vamos a hacer lo siguiente, voy a tomar esta responsabilidad yo, porque ya soy mayor, voy a hablarlo con mis padres y ya está y vas a venir sí o sí, te lo prometo, no te rayes tío, es que estoy súper rayada, loco, porque ya me he estado haciendo la idea de que iba a ir y si ahora dentro de unos días me dices otra vez lo mismo, tío, estoy súper rayada, a lo mejor no quieres que vaya, no entiendo nada, tío, de verdad ¿pero qué dices? si quiero que vengas, vamos, por todo en este mundo, ¿qué dices? mira, harta, tío, de verdad, no sé por qué me chistes esto, tío yo me voy a ir, tío, ya cuando soluciones el problema, nos vamos, me dices, pero eso de que me digas una cosa, luego me digas otra, tío con lo mal que estoy, loco, me raya que flipas, ¿sabes? me voy y ahora se cabrea esta conmigo, tío, este es el peor día de mi maldita vida hay que increíble, loco hay que increíble, loco y ahora se cabrea esta conmigo, loco